No hay plata para pagar el pasaje, así que a otro lado. Unos 30 migrantes haitianos, entre niños y adultos, llegaron al puerto de Acapulco esta semana. Algunos de ellos acudieron al Ayuntamiento Municipal el día jueves para solicitar apoyo a las autoridades. Sin obtener respuestas, se concentraron con el resto de migrantes en una estación de autobuses, justo frente al Parque Papagayo en Avenida Cuauhtémoc. Estuve para trabajar, para ayudar a mi familia. Aquí, aquí se duco mi señora, va a tener hambre. Ahora yo no tengo ni plata para pagar el pasaje con ella. ¿Con quién vienes? ¿Cuántos vienes? Con mi señora. Son tres. ¿Tres? ¿Y tú cuatro? No, como cinco. Algunos se mantienen en las calles de Acapulco esperando un apoyo, mientras que otros buscan la manera de trabajar para así ahorrar, poder mantener a sus familias y continuar su viaje. Evans Cadet, migrante haitiano, hablando poco español, declaró que en sus planes no está viajar a Estados Unidos por la situación en el tema de las migraciones. Además, muchos haitianos desconocen el tema del régimen y permisos de migración en este país, por lo tanto, tienen miedo de ser deportados. No la vi a Autadino o no. Entonces, Autadino es muy peligroso ahora. Con imágenes de Troy Mérida, para N3 Guerrero, Salvador Vázquez.